Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo voy a demostrar estas dos integrales que la integral de menos l a l del coseno de n pi x sobre l por coseno de m pi x sobre l por dx es igual a cero donde m y n son enteros tales que m es distinto de n y la misma versión pero con senos entonces vamos a empezar demostrando la integral con los cosenos para eso tenemos que integrar un producto de cosenos y tenemos que recordar una fórmula de trigonometría que es esta de aquí que convierte un producto de cosenos en una suma de cosenos cuando tengamos una suma de cosenos pues ya podremos integrar muy rápidamente entonces aplicando esta fórmula nos dice que coseno de ax por coseno de bx es un medio del coseno de la resta más el coseno de la suma así que ponemos en un medio que como es una constante podemos sacarlo de la integral y ponemos el coseno de la resta que es esto menos esto como es una resta de dos fracciones con el mismo denominador únicamente restamos lo de arriba n pi x menos m pi x todo sobre l y luego más el coseno de la suma entonces es más coseno de esto más esto ahora es la integral de una suma de cosenos así que podemos separarla en dos integrales y cada integral se tiene que seguir multiplicando por el un medio que habíamos sacado ahora cada una de estas integrales la podemos resolver con esta fórmula de aquí fíjense que en cada una de estas integrales factorice la x porque aquí teníamos n pi x menos m pi x bueno pues factorizamos la x y la escribimos adelante de la fracción de esta forma queda n pi menos m pi sobre l todo esto de aquí es simplemente una constante por x y esto de aquí también es una constante por x así que aplicamos la fórmula de integral del coseno de una constante por x que es igual a uno sobre la constante por el seno de la constante por x entonces en este caso va a ser uno sobre esta fracción pero cuando nosotros dividimos uno entre una fracción eso lo que provoca es que la fracción se invierta es decir que la l que estaba abajo pase arriba y que lo que estaba arriba pase abajo entonces esto de aquí es el 1 sobre a que aparece en la fórmula luego es el seno de a x o sea el seno de esta fracción por x y hay que poner en la línea vertical para indicar que vamos a evaluar de menos l a l lo mismo hacemos con la otra integral y nos queda esto de aquí ahora hay que evaluar en los límites de integración empezando por la l entonces evaluamos primero en la l y luego a eso le restamos el seno evaluado en menos l aquí para simplificar las cosas todo esto que teníamos aquí que es simplemente una constante lo puse como una a y todo esto que teníamos aquí como una constante lo puse como una b eso realmente no va a tener mucha importancia porque lo que vamos a demostrar es que esto vale 0 de aquí nos va a surgir un 0 y de aquí también y 0 por cualquier cosa da 0 entonces nada más para simplificar las cosas y no estar escribiendo esta expresión una y otra vez simplemente aquí la ponemos como a y aquí la ponemos como b bueno entonces ya sustituimos el límite superior le restamos luego la función seno evaluada en el límite inferior hacemos lo mismo con esta función seno de aquí evaluamos el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior y ahora hay que ir simplificando estas expresiones lo primero que hacemos es esta l que está multiplicando con esta que está dividiendo se cancelan entonces nos queda esto de aquí y luego aquí esta l que está multiplicando con esta que está dividiendo también se cancelan pero este menos tiene que multiplicar a lo que tenemos aquí entonces es menos n pi más m pi fíjense también que podemos factorizar pi porque aparecen ambos términos entonces aquí de una vez hice la factorización enseguida verán por qué y ahora aquí lo mismo cancelamos la l entonces queda esto de aquí cancelamos aquí la l y multiplicamos por el menos lo de aquí así que queda menos n menos m por pi ya ha factorizado pi bueno y aquí lo que hay que hacer es recordar que el seno de un múltiplo de pi vale cero eso es algo que se aprende en trigonometría seno de cero seno de 180 de 360 todo eso en en grados pues vale cero que es lo mismo que decir que seno de cero seno de pi seno de 2 pi vale cero así que como aquí tenemos un múltiplo de pi está este término vale cero este también vale cero así que todo esto se convierte en cero y así hemos demostrado esta primera integral bueno algo similar se hace con la integral que es un producto de senos pero en este caso tendremos que usar esta otra identidad trigonométrica que convierte un producto de senos en una resta de cosenos entonces igual que antes simplemente hay que ir aplicando la fórmula y entonces ponemos en un medio que sale de la fórmula luego es coseno de la resta menos coseno de la suma separamos en dos integrales cada una multiplicada por el un medio y aquí pues hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento aplicar la fórmula de la integral del coseno de ax que es 1 sobre a del seno de ax recordando que se invierte la fracción y todo eso y al final nos va a quedar que esto es igual a cero porque estas de aquí son exactamente las mismas integrales que hicimos hace un momento y ya sabemos que esta integral nos da cero porque nos queda seno de múltiplos de pi y aquí también nos va a dar cero porque nos van a quedar senos de múltiplos de pi entonces ya no tiene caso volver a escribir exactamente lo mismo ya sabemos directamente que esto vale cero por lo que hicimos hace un momento entonces de esa manera ya quedaron demostradas estas dos integrales bueno en el siguiente vídeo vamos a demostrar ahora estas otras dos integrales que si se fijan corresponden a las mismas que calculamos en este vídeo pero cuando m es igual a n cuando m es igual a n se puede multiplicar coseno por coseno y expresarlo como coseno al cuadrado de n pi x sobre l entonces lo que vamos a demostrar es que en ese caso la integral ya no nos da cero sino que nos da l y lo mismo ocurre en el caso de seno también nos da l los invito a que ustedes intenten hacerlo aquí utilizando las identidades que convierten coseno al cuadrado en coseno de ángulo doble y seno al cuadrado en coseno también de ángulo doble con estas identidades quedan muy fácil estas dos demostraciones y ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios